A ti tomas tus copas Luego crees que son pocas Cuando estás muy tomado, te pones pesado Dame un beso, lo que quiero es eso Con sabor de uva, aunque se me suda Saliva, me emborracha Tu saliva, mi saliva Pasan las horas Dame un beso, lo que quiero es eso Con sabor de uva, aunque se me suda Saliva, me emborracha Tu saliva También soy colosa y un poquito celosa Y eres conmigo, igual que tu amigo Dame un beso, lo que quiero es eso Con sabor de uva, aunque se me suda Saliva, me emborracha Tu saliva Dame un beso, lo que quiero es eso Con sabor de uva, aunque se me suda Saliva, me emborracha Tu saliva Saliva, me emborracha Saliva, me emborracha Saliva 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 Me emborracha Saliva Saliva Me emborracha Tu saliva Róbalo, amárralo, pégale, goza su color Muérdelo, lástímalo, castígalo, comparte su pasión Agárralo, desgárralo, azóptalo, sufre el corazón Cálmate, tócalo, mímalo, una canción de amor Es un pacto entre los dos Un pacto entre los dos Es un pacto entre los dos Un pacto entre los dos Es un pacto de dolor Un pacto entre los dos Tú y yo Sedúcelo, rasguñalo y hiedrelo Goza su dolor Regáñalo, enójate, odialo, voy a hacer calor Ay, pero ámalo, bésalo, gózalo, pídele perdón Olvídalo, despiértate, háblale con sueños sin razón Es un pacto entre los dos Es un pacto entre los dos Un pacto entre los dos Cuidado Cuidado Los sueños siempre son despiertos Tus ojos bien abiertos No pienses mal Es un animal Somos tal para cual Oh, 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 oh Medítalo Métete a la cama Y vuelve a soñar Es un pacto entre los dos Un pacto entre los dos Es un pacto entre los dos Un pacto entre los dos Un pacto Un pacto Un pacto entre los dos Tú y yo Tú y yo Es un pacto de dolor Un pacto entre los dos Es un pacto entre los dos Un pacto entre los dos Es un pacto de dolor Un pacto entre los dos Tú y yo Tú y yo Es un pacto entre los dos Música En un muro de mi habitación Me miro al espejo y siento que es momento exacto para dos Siento ardor en las venas, quemo mis penas Y me lanzo a la medianoche como voy, como voy Hoy voy a verte, voy a sentirte Hoy me decido, te voy a amar Voy a verte, voy a tenerte Voy a dejarte huellas en la intimidad Voy a verte, voy a tenerte Vas a tener mi vida en la intimidad En la intimidad Luzes que viajan por lo oscuro de mi corazón Calles desiertas que van en un sueño Pueblo de neón Siento ardor en las venas, quemo mis penas Y me lanzo a la medianoche como voy, como voy Hoy voy a verte, voy a sentirte Hoy me decido, te voy a amar Voy a verte, voy a tenerte Voy a dejarte huellas en la intimidad Voy a verte, voy a tenerte Vas a tener mi vida en la intimidad En la intimidad Voy a verte, voy a verte, voy a tener mi vida en la intimidad Hoy voy a verte, voy a tenerte Hoy me decido, te voy a amar Hoy voy a verte, voy a sentirte Voy a dejarte huellas en la intimidad Voy a verte, voy a tenerte 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 Voy a dejarte huellas en la intimidad Voy a verte, voy a tenerte Vas a tener mi vida en la intimidad 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 No, 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 no Sabes, no es solo recordar el dolor Sabes, son frases dentro de una canción Que quedan los momentos, que quedan los recuerdos Que vivimos de amor Sabes, el tiempo ha regresado al reloj Sabes, tus manos cubren mi corazón Y no quiero olvidarte Y no puedo cambiarte Será siempre el mejor Porque llevas en la sangre Ansiedad por abrazarme Por regresarme Sueños que no podrán ser Porque llevo yo en la sangre Ansiedad por abrazarte Nunca soltarte Hasta morir junto a ti Junto a ti Sabes, tus cartas siempre están junto a mí Sabes, mi héroe abrió las alas Voló Dejó trozos del alma Dejó brillos de magia De este eterno amor Sabes, tal vez siempre tuviste razón Sabes, el mundo no era para este amor Nos toca ya adelante Y hasta el último instante De mi vida Te amaré Porque llevas en la sangre Ansiedad por abrazarme Por regresarme Sueños que no podrán ser Porque llevo yo en la sangre Porque llevo yo en la sangre Ansiedad por abrazarte Nunca soltarte Hasta morir junto a ti Porque llevas en la sangre Ansiedad por abrazarme Por regresarme Sueños que no podrán ser Porque llevo yo en la sangre Ansiedad por abrazarte Nunca soltarte Hasta morir junto a ti Junto a ti Salir Goteaba el cielo cuando apareció Era un día abierto Era un día abierto Pálido de amor En cualquier infierno Estarías mejor Que conmigo Venías a decirme Que ella te arrastró Que fue sin querer Que no sabes qué pasó Que mientras la amabas Pensabas que era yo Todo el tiempo Fuego cruzado Fuego cruzado Fuego cruzado al centro De mi corazón Tú me abrazabas Mientras me moría yo Fuego cruzado al centro De mi corazón Tú me disparabas Tú me disparabas Mientras me moría yo Me soltaba el pelo Guardándome el dolor Tú me envenenabas Pidiéndome perdón Cada vez que hablabas Crecía mi rencor Y mis celos Dime que no es cierto Que nada sucedió Que todo ha sido Un fuego cruel Entre los dos Se cruzó el destino Y al final Nos atrapó Mucha dentro Fuego cruzado al centro De mi corazón Tú me abrazabas Mientras me moría yo Fuego cruzado al centro De mi corazón Tú me disparabas Mientras me moría yo Fuego cruzado al centro 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 de mi corazón Tú me abrazabas mientras me moría yo Fuego cruzado al centro de mi corazón